Este conjunto tiene un gran valor Porque Dios nos dice que es ser triunfador Este conjunto tiene un gran valor Porque Dios nos dice que es ser triunfador Es lo caminado de este año nuevo Trajeros conidos para el mundo entero Estamos contentos en este año nuevo Porque Dios nos manda palabras del cielo Estamos contentos en este año nuevo Porque Dios nos manda palabras del cielo Es lo caminado de este año nuevo Trajeros conidos para el mundo entero Es lo caminado de este año nuevo Trajeros conidos para el mundo entero Allá lejos veo negra y abranca Alumbra a Jesús que está en la barranca Allá lejos veo negra y abranca Alumbra a Jesús que está en la barranca Y estos caminados de este año nuevo Trajeros conidos para el mundo entero Y estos caminados de este año nuevo Trajeros conidos para el mundo entero Correremos todos a ver a Jesús Se alumbra a una estrella y reflejo de luz Y estos caminados de este año nuevo Trajeros conidos para el mundo entero Y estos caminados de este año nuevo Trajeros conidos para el mundo entero Trajeros conidos para el mundo entero